Hola, ¿cómo están? Soy Benjamín Rubio Chávez, soy magistrado, director de la Dirección de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. No se pierdan esta entrevista que me hicieron sobre los medios digitales que tenemos en el Consejo de la Judicatura Federal. Espero sea de su agrado y espero desear de gran ayuda a todo esto.